La caspa no es un problema superficial y te lo vamos a demostrar. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo de la caspa. Medicasp es un shampoo con ketoconazol que elimina la caspa y todos sus síntomas. Comezón, irritación y descamación. Medicasp acaba con la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp.